hemos venido hasta Austin Texas a probar el nuevo Veloster 2019 Hyundai presenta su hatchback el auto con el que quiere representar el entry level de la marca y con el que quiere construir lealtad a largo plazo entre los clientes que van a preferir este Veloster versus las otras opciones que tienen en el mercado dentro de los hatchback pequeños en este caso es un auto muy característico que ya nos ha enseñado como un argumento de marketing como puede ser la tercera puerta escondida ha funcionado entre los más jóvenes entre los clientes que quieren tener algo más personal en su auto déjame enseñarte algo que es muy característico del Veloster el maletero parece que es un auto muy pequeño su forma cupé en la parte trasera hace parecer que no vamos a tener mucho espacio acá pero sin embargo hemos visto las medidas y es muy impresionante y esta es la puerta escondida la tercera puerta que es tan característica de este vehículo y que no encontramos en ningún otro diseño y que permite acceder a la parte trasera a los asientos en la parte trasera de una manera mucho más sencilla tenemos solamente dos asientos en esta configuración y bueno no tan escondida pero sí muy bien diseñada y la verdad es que le otorga a este Hyundai Veloster 2019 un aspecto muy característico y es un argumento para comprarlo tuvimos el privilegio de manejar dos versiones la automática esta automática de 7 velocidades y también la de transmisión manual para mí más divertida pues se debe haber tenido la oportunidad de manejar la transmisión manual pero un carro con un auto con muy buena compostura con muy bonito agarre bonita respuesta me ha gustado ha cambiado mucho la suspensión ahora es una suspensión trasera multilink completamente independiente y eso se nota el nuevo dos litros que equipa la versión sin turbo contorga cerca de 150 caballos y cuando hablamos de la versión con turbo esta que estamos manejando ahora 1.6 nos vamos hasta los 200 caballos hay que esperar un poquito más hasta final de año para la versión n con 275 caballos que ese es el sueño de los tuners muy curioso e interesante es el active engine sound ahora mismo lo tenemos acá en pantalla con el que podemos cambiar el sonido que el auto nos da en el interior la verdad que responde muy bien ahí vamos a ver la aceleración el cambio de 7 velocidades muy rápido ahí doble embrague sí doble embrague y muy buena respuesta del motor la verdad que 200 caballitos bien divertidos teníamos que hacer una derecha en el 24.5 como siempre en la marca coreana un poquito de tecnología a un precio muy asequible estamos hablando de un auto recuérdame 18 arranca en 18 mil 500 dólares el modelo base y nos vamos hasta 22 23 aproximadamente sí para el modelo ultimate que es el que estamos conduciendo en ese momento